Muy buenas, queridas amigas y amigos de Alma Republicana. Me encanta esta manera de saludar a una audiencia. Esa es la manera que tuvo don Antonio de saludar a la audiencia el día 12 de abril de 2007, en Totana, cuando vino y produció su célebre discurso en el que hablaba de la representación política, aquella maravilla de lección magistral que ofreció a casi 250 asistentes. Pues eso, buenas, muy buenas amigos y amigas de Alma Republicana. Nuevamente estamos en un programa de Libertad Constituyente Televisión, dedicado en este caso a saludar y compartir la amistad y el conocimiento sobre uno de los imprescindibles, sobre uno de los primeros asociados al MCRC, uno de los pioneros de esta asociación civil, cultural y pre-política. Pedro Manuel González López. Muy buenas, amigo, compañero. Encantado de estar contigo, Vicente, como siempre. Un placer verte y, bueno, siempre, aparte de que para mí sea un honor estar en este espacio tuyo, pues es la excusa perfecta para vernos, que nos vemos de Pascua a Sarramos y de esta manera, pues oye, mira, por lo menos echamos un rato alegre y divertido entre nosotros y lo compartimos con nuestros amigos, claro. Claro, pues muchas gracias, Pedro Manuel, por soportar este momento previo a la grabación con mis dificultades técnicas y eso, pero al final lo vamos a conseguir. Por supuesto. Bueno, pues queridos amigos y amigas, Pedro Manuel estudia hasta segundo, bueno, primero voy a empezar por su nacimiento, por su genealogía, por así decirlo, perdonadme. Pedro Manuel nace en Madrid el día 6 de mayo de 1972 y es hijo único de Costa González y de Carmen López. Pedro Manuel estudia hasta segundo debut en los Escolapios, pero después completa el ciclo y la preparación para la universidad en el Instituto San Juan de la Cruz. Realiza su licenciatura en Derecho en la Universidad Acobrutense de Madrid, terminando sus estudios en 1999. Tras completar su formación con diversos cursos de posgrado, colaboró inicialmente con distintos despachos en Madrid, hasta la inauguración del bufete Pedro Manuel González, que dirige desde el año 2002. Está casado con Raquel Pérez Bravo. Es abogado en ejercicio y su actividad se centra en el derecho procesal como litigante ante los juzgados y tribunales en los distintos órdenes jurisdiccionales. Ha sido pionero con los pleitos en que ha intervenido en el ámbito de las reclamaciones por acoso escolar, tanto en el orden civil como en el contencioso administrativo, abriendo camino y propiciando novedosa jurisprudencia. En la actualidad es asesor jurídico del MCRC. Es nuestro asesor jurídico, aparte de ser compañero y de tener su despacho, etc. Fue la mano derecha de don Antonio y colaborador suyo en esas iniciativas jurídicas. Estuvo siempre a su lado, tanto en lo profesional como en la acción política, desde la misma creación del MCRC. Inspirado e instaurado por don Antonio, escribe un libro de 358 páginas que se titula La justicia en el estado de partidos, dependencia político-judicial española de la transición hasta Ruiz Gallardón. Un brillante relato novelado sobre esa dependencia judicial respecto de la clase política y de los partidos estatales en España. Publicado por la editorial MCRC en mayo de 2019. Pero si un brillante del pensamiento y la acción fue quien le animó a escribir y publicar este magnífico libro, otro gigante fue quien escribió su prólogo, el catedrático de ciencia política y de historia de las ideas y miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, don Dalmacio Negro Pavón. Bueno, pues entramos un poco en la tarea de conversar con Pedro. A ver, Pedro, ¿qué supuso para ti el que don Dalmacio prologara este libro tuyo? Pues un honor increíble, fantástico. Vamos a ver, ya a Dalmacio le conocí a través de don Antonio también y bueno, pues trabamos amistad y desde luego, en principio, el prólogo del libro lo iba a hacer el propio don Antonio. Lo que ocurrió es que desgraciadamente falleció pues prácticamente cuando estaba ya para salir y bueno, pues fue imposible y le pedí a don Dalmacio que si me haría el enorme favor de prologarlo y con la generosidad que le caracteriza intelectual y de todo orden pues se prestó a ello. Yo siempre digo que el libro merece la pena, aunque solo sea por el prólogo, ¿no? Bueno, bastaría que se leyera el prólogo, quizás comprar el libro solo por el prólogo, ¿no? En definitiva, yo creo que es lo más valioso en definitiva del libro y bueno, es que voy a descubrir yo ahora quién es Dalmacio negro, ¿no? Creo que el hecho de que él haga el prólogo del libro además de darle solera y prestigio intelectual pues lo que allí desarrolla en el prólogo ya merece la pena ser leído en sí mismo y por sí mismo. Muy bien, sí, pues sí, así comienza el prólogo a tu libro dice el maestro Negro Pabón, dice el trasfondo de la justicia en el estado de partidos es el tema fundamental de la política el modo de ordenar la convivencia colectiva un tema recurrente mientras la naturaleza humana sea como es y la pasión dominante el deseo de poder y termina de la siguiente manera para que se den una idea los funduros lectores que nos puedan estar escuchando la degradación de los jueces burócratas incapaces de proteger las libertades conculcadas por la legislación artificial que les somete es una de las claves sin duda la principal del estado totalitario bueno, Pedro, ahora nos vamos a trasladar a los inicios del MCRC en aquellos momentos ¿cuál era tus vínculos ¿cuál era tu vínculo con el Ateneo de Madrid y con el Club Republicano 3? Sí, bueno ahí está el origen un poco de mi interés activo por la política yo siempre creo que he tenido una pulsión por la idea de libertad desde que tengo conciencia y uso de razón lo que ocurre es que esa pulsión por la idea de libertad ha estado equivocada y sin ningún fundamento era más instintiva que otra cosa pues hasta que empiezo a conocer pues la obra de don Antonio García Trevijano y para mí pues encaja perfectamente o resuelve todos los problemas que yo había tenido pues claro de pequeño o al inicio del despertar intelectual esa pulsión de la libertad me llevó a lo mejor a simpatizar directamente con el anarquismo en un primer momento y luego a pasar al republicanismo más nostálgico y hoy trasnocha hoy pienso que trasnocha los segundos republicanismo de corte liberal hasta que conozco la obra de don Antonio y precisamente en la actividad que yo participaba en esas ideas republicanas en el Ateneo de Madrid pues conozco a otras personas con las mismas inquietudes también lectores de la obra de don Antonio seguidores de su obra todos muy muy impactados directamente que fue yo creo que cuando empieza para mí es el despertar de todo en el año 1994 con la presentación del discurso de la república en el Paraninfo de Madrid es lo que abre todo y empieza a catalizarlo todo a partir de ese momento para mí personalmente y para conocer la obra de don Antonio García Trevijano en el Ateneo pues varios grupos pues de republicanos que allí se juntaban o pululaban por aquel vetusto ambiente pues descontentos con lo que allí veíamos las tertulias republicanas estábamos esperando a ver si ya de una vez se cruzaba el río Ebro y conseguían ganar la guerra en aquel año todavía desde aquello no podía ser y pues todas estas personas que conocemos la obra de don Antonio pues decididamente damos un paso a acercarnos a su persona a su obra y pues nace el Club Republicano Tercera República Española con muy buenos amigos como Pedro López Arriba que se le conocía en las redes como Pla o Carlos Pérez Martínez tristemente fallecido no hace mucho conocido en las redes como Vilamayel que tuvo a bien guardar el dominio del MCRC para evitar que otros lo coparan y lo donó gratuitamente al MCRC en su momento una vez ya constituida la asociación y estuvo velando y pagando el dominio pues religiosamente y bueno pues todas estas personas pues digamos que intentamos utilizar nuestra influencia o los desde la sección de ciencias políticas y jurídicas que era donde yo estaba también en el Ateneo de Madrid abrir las puertas al pensamiento de don Antonio García Trevijano y es cuando se produce aquella célebre también conferencia en el Ateneo de Madrid que sirve para catalizar todas las fuerzas y las energías de los amigos intelectuales de don Antonio García Trevijano que nos conseguimos conocer por primera vez allí y bueno pues empezar a unir ese puzzle de los amigos repúblicos hasta lo que finalmente desemboca el MCRC de tal manera que a partir de allí empiezan a converger pues por un lado lo que era el Club Republicano Tercera República luego el blog los participantes creadores del blog de filosofía digital a través de allí también te conozco a ti Vicente conozco a Oscar conozco a Rafael Serrano a todos aquellos repúblicos de la primera hora y desemboca primeramente en el blog de don Antonio que era la República Constitucional que allí es donde nos empezamos a conocer sino por la cara sí por por lo que escribíamos nosotros y empieza ese magma que finalmente y después de esta conferencia en el Ateneo don Antonio liga de una manera que dice que en aquella conferencia que no me acuerdo la fecha exacta lo que dice es que se marca dos objetivos fundamentales el inaugurar un diario español de la República Constitucional para difundir sus ideas o las ideas de la libertad política y en segundo lugar formar un movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional que teniendo como altavoz ese diario pues catalice y le dé forma sea el instrumento de la acción diseñado por él para la conquista de la República Constitucional en España Así es Sí Precisamente recuerdo tu ponencia en el Ateneo de Madrid que se titulaba La potestad judicial en la República Constitucional y eso fue el 17 de noviembre del año 2010 Pedro Sí Y entonces Pedro ¿Cuándo y en qué circunstancias conoces tú personalmente a don Antonio? Sí Bueno Yo a don Antonio le había visto en la facultad presentando también hizo alguna conferencia allí cuando después de aquello del Ateneo del discurso de la República que fue bueno aquello fue algo digno de ser visto y vivido que había la gente en la calle todos en la calle San Bernardo allí bueno aquello fue algo épico ¿no? Y yo es la la concentración de personas más grandes que he visto en torno a la figura de don Antonio y en torno a las ideas de la libertad política aunque fueran muchos curiosos y muchos equivocados fue allí en ese día de ese año 1994 en el que don Antonio rescata la palabra y el concepto de república y no solo la rescata sino que la adota positivamente de entidad y de contenido material ya no sé es a partir de entonces no se puede ser republicano porque no se quiera la monarquía sino porque se quiere la democracia y las instituciones que la garantizan que no es otra cosa que la república constitucional que eso es lo que es la república ¿no? Yo allí le conozco pero le conozco de lejos por así decirlo yo cuando tengo el honor y el placer de conocer a Antonio por primera vez es también con motivo de llevarle al Ateneo a esta conferencia que al principio conectaba comentaba a través de Eduardo Archaga que era miembro del Club Republicano y a su vez era presidente de un partido político por aquel entonces que se llamaba Acción Republicana Democrática Española y que era amigo personal de don Antonio él es el que me pone en contacto con él también se da la fortuna de que yo vivía por aquel entonces no 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 vivía pero bueno mi familia sí vivía y sigue viviendo y yo tengo mi despacho profesional en Pozuelo de Alarcón muy cerca de la casa de don Antonio de Somos Aguas y bueno pues gracias a él le conozco le convencemos a que participe también y colabore y un poco intentamos animarle a que además también como digo estabais vosotros también por otro lado ahí empujando y animándole en el mismo sentido pues un poco lo que hicimos fue animarle para que volviera otra vez a la escena pública y a llegar a conocer sus ideas en tanto que hasta ese momento pues había pasado después de lo de Guinea de la difamación de Guinea una larga etapa de ostracismo eclipsado absolutamente nosotros lo que intentamos es pues un poco volver a a sacar a flote su pensamiento volverle a sacar de su despacho profesional para que se dedicara a la vida pública e intelectual y bueno yo creo que algo de eso sí que conseguimos ¿no Vicente? Yo creo que yo creo que sí creo que sí además yo lo viví así como tú lo has descrito precisamente Fernando Gómez también sí Fernando pues tu gran amigo fue imprescindible imprescindible desde luego eso lo vivimos de esa manera el entusiasmo precisamente por ahí va el tema ¿cómo recordabas tú? ¿qué recuerdos tienes? y yo creo que ya los has dicho pero básicamente te lo hago de nuevo aquellos primeros momentos del MCDC y aquel entusiasmo inicial del grupo es que no había nada no había nada no había nada entonces por esto ahora cuando proliferan grupúsculos por ahí que bueno que dicen que siguen las ideas de don Antonio que que nacen como las setas del bosque por ahí muchas veces pues de una manera muy poco digamos fiel a la idea o a la acción pero en cualquier caso hay una manera un punto de partida sobre el que pensar en aquel entonces no había nada es que no había nada hubo que crearlo todo de cero de cero y claro también es que la cuestión tecnológica es muy importante y avanza lo que una barbaridad estamos hablando del blog de la república constitucional que era eso un blog y entonces pues todos hablábamos allí y poníamos nuestros comentarios y además la satisfacción que le daba a uno porque don Antonio lo contestaba todo o sea contestaba todo lo leía todo y lo contestaba todo y entonces claro qué capacidad tenía sí 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 y aparte de esto lo que recuerdo también es la generosidad de don Antonio en el sentido de bueno pues de el respeto y la consideración a todos los que nos acercamos a él con ansias de aprender y de colaborar con él una personalidad absolutamente cercana afable y que bueno que que daba gusto estar con él y hablar con él ya en la cuestión personal porque yo luego aparte de cuando ya a partir de esto empiezo a tratar con él a quedar muy a menudo a pasar por su casa a menudo y aprovechando igualmente que yo era abogado y sigo siendo él también pues empezamos a colaborar también profesionalmente entonces ahí ya pues claro ya es que nos veíamos si no a diario pues semanalmente tres o cuatro veces por cuestiones profesionales pero claro las cuestiones profesionales empezaban las cuestiones profesionales y acabábamos siempre las cuestiones políticas dejando a un lado muchas veces todo lo que teníamos que hacer por delante y bueno pues eso es como yo conozco a Antonio entonces yo ahora me estoy acordando Pedro de un momento dentro de esa de esa época ¿no? de ese inicio estoy recordando un hecho que te va a agradar seguro que te lo recuerde y es cuando don Antonio en unas elecciones no recuerdo las que fueron puso en la valla de su parcela en Pozuelo de Alarón en Somosaguas ¿no? puso una pancarta enorme que decía abstención electoral ¿no? abstención activa no legitima es la corrupción no legitima es la corrupción era negro sobre blanco una una pancarta bien confeccionada con unas letras muy muy bien bien impresa vamos una palabra y y es la sigla de la MCDC y fueron los de la comunidad de propietarios del de aquel condominio etcétera fueron a pedirle y los de seguridad que la que la retirara que la retirara ¿no? había gente que allí que en esa urbanización que les molestaba ¿no? y claro don Antonio obviamente dijo que no que no la iba a retirar y así fue que no la retiró eso es y recuerdo que había una algunas fotos en aquel momento se hicieron algunas fotos algunas fotografías en las que estás tú sí con pelo y algunos compañeros más estaba don Antonio con vosotros y alguien más e incluso el jardinero que tenía que era un señor de Marruecos me acuerdo perfectamente ¿no? que os pusisteis allí para digamos dejar testimonio del momento ¿no? sí eso fue fue una cosa entonces me planteé yo me planteé yo Pedro oye pues yo podría hacer lo mismo y poner uno aquí en el balcón de mi casa y no tuve no tuve valor de hacerlo no tuve valor de hacerlo sí sí bueno está hay por ahí otra lo han mencionado lo han mencionado el blog de la república constitucional ¿cómo viviste tú aquel año en el que don Antonio iba publicando aquella colección magnífica fueron al final 268 epístolas o cartas ¿no? que nos dirigía a los primeros repúblicos era como tú has dicho las publicaba en el blog sí claro y nosotros le preguntábamos las comentábamos y entonces nos iba contestando a todos a todos a todos contestaba a todo y ahí y seguramente el montón de tonterías que llegamos a decir porque claro acuérdate cómo llegamos bueno pues yo llegaba cada uno con su peso ideológico y él se encargó magistralmente de todo ese peso ideológico que llevábamos en la mochila irlo quitando poco a poco a cada uno de nosotros y y y hasta hasta aligerarnos completamente del mismo y dejarnos con la mente absolutamente abonada para que creciera pues las ideas de la libertad política sí sí eso es la experiencia realmente sorprendente a mí ese ese blog esa publicación diaria en la que él nos exhortaba y nos nos educaba nos instruía a mí me ayudó mucho a purgar la la carga ideológica que yo traía me me ayudó mucho o sea gracias a a la lectura de aquello luego yo recuerdo que que lo fui a y lo lo imprimí ¿no? y lo tengo lo tengo eh impreso y y en un blog en una con un anillo con un anillo de espiral ¿no? ¿cómo se dice? editado ¿no? sí 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 encuadernado encuadernado dijo no me salía pues lo tengo así porque me sirve como como libro de consulta en aquel entonces estaba como te digo en esa idea de yo siempre como te decía antes tenía una pulsión por la idea de la libertad pues salvaje ¿no? y en aquel momento estaba totalmente interesado en la cuestión de la ideología liberal liberal libertaria pues ya había tenido como profesor no te digo más en en la universidad profesor de economía política mío había sido Jesús Huerta de Soto o sea que con esto ya te digo todo y y bueno pues en aquella época yo estaba muy influenciado por aquel pensamiento también claro cuando alguien te dice que que la libertad no es la individual que hay una libertad por encima que es la libertad política que es fundadora y fundante del resto de las libertades pues te quedas un poco giplático y dices bueno bueno vamos a ver qué es esto que hay aquí detrás ¿no? y claro empiezas a a estudiar en el tema conoces a otras personas que también tenían esos acercamientos pues también intelectuales como yo como era Adrián Perales y que estaba también en el máster de economía austríaca de Jesús Huerta de Soto y allí se planteó pues cuando le planteó a Adrián la cuestión de la idea nacional porque por ejemplo los austríacos en la mayoría son partidarios o afines al derecho de autodeterminación y y allí Adrián pues fue que planteó al propio Jesús Huerta de Soto la cuestión de que el hecho nacional era algo indecidible le expuso la diferencia entre los hechos de la experiencia y los hechos de la de la voluntad en la forma en que la expone tan magistralmente García Trevijano y el propio Jesús Huerta de Soto y eso sí que hay que pues agradecerlo y da muestras de buen carácter y honestidad intelectual le dijo que le dijera a don Antonio que efectivamente pues que sí que tenía razón en el postulado del hecho nacional como algo pues no decidible lo cual pues pues quiero decir pues algo pues bastante celebrado y bastante pues comentado sobre la constitución sobre la constitución del MCRC el registro de nuestra asociación en el ministerio cuéntanos un poco aquello Pedro sí bueno pues esto llega un momento en que en que claro el MCRC está funcionando de facto pero no de Iure ¿no? entonces hay que darle una forma a aquello sobre todo cuando se se funda el diario pues ahí hay una una propiedad que que proteger en el sentido no de patrimonializarla sino de defenderla pues de usurpaciones y y de los peligros que que hemos pasado mil batallas tú lo sabes Vicente desde que empezamos y y debe defenderse el MCRC sus siglas y sus principios para que no sean aprovechados no no que no sean aprovechados ojalá fueran aprovechados para que no sean pervertidos o mal logrados y hay que darle una forma jurídica y esa forma jurídica es la de la asociación cultural para eso pues naturalmente eh eh el propio don Antonio me acuerdo que estaba David Serquera eh firmamos aquel documento fundacional eh don Antonio David Serquera creo que fue Oscar Martínez no sé si Jesús ¿no es Serrano? ¿eh? Rafael Serrano también estaba sí pero no no sé si sí puede ser que estuviera en el acta o ahora no lo recuerdo y y yo mismo bueno firmamos el acta cuatro tres o cuatro y nada yo allí que me fui al ministerio del interior registro nacional de asociaciones llamé a la puerta y dije bueno nos venía a a escribir estos estatutos y a escribirnos como asociaciones y bueno y desde allí pues pues hasta ahora ¿no? David qué bien pues y luego ya hay facetas tuyas eh en la acción política concreta ¿no? y está por ejemplo tu trabajo tu participación en Radio Libertad Constituyente junto a don Antonio en aquella primera etapa y ahora con los demás compañeros del MSDC pero también hubo una etapa brillante como acabas de decir recordado al querido Adrián Perales hubo una etapa en la que tú y Adrián hacíais un toreo a la limón ahí en en Radio Libertad Constituyente es decir interactuabais juntos y era una maravilla escucharos a los dos ¿eh? Sí, sí de hecho bueno yo a Adrián le conozco gracias a don Antonio es otra de las cosas que me ha dado también la amistad con Adrián con el cual además de mantener amistad mantenemos colaboración también profesional habitual y bueno esto es lo lo fantástico que tiene esto ¿no? que los que estamos desde el principio somos muy buenos amigos todos esto esto es así los que estamos desde el principio somos muy buenos amigos todos y y es una de las cosas que bueno los insabores que te trae estar en el tema porque hemos pasado todos hemos pasado momentos muy delicados sobre todo después del fallecimiento de Antonio unos momentos críticos y que y que te llegan a minar incluso personalmente ¿no? y afectar personalmente de una manera muy muy fuerte y y bueno empiezas a descubrir cosas que que no te gustaría haber descubierto respecto a personas concretas pero yo creo que luego al final todos los que hemos quedado vamos quedando pues tenemos esta relación pues de afinidad ya no sólo de afinidad política sino también de amistad personal y lo que da gusto es ver cómo se incorporan nuevas personas sobre todo los más jóvenes para coger esa antorcha y para para llevarla y además no sólo llevarlas sino digamos mejorarlo todavía en cuanto a los aspectos organizativos y en los aspectos por ejemplo de la difusión en en las redes sociales en los usos de la informática porque yo me acuerdo que cuando tú hablas por ejemplo de aquellas primeras emisiones de Radio Libertad Constituyente yo tuve también el placer de estar en la primera de ellas que era en una radio convencional era una radio en los estudios de radio lo que son unos estudios de radio de los de toda la vida en la pecera de toda la vida de aquella radio que tenía Ruiz Mateos y que le arrendaba el espacio con su propio dinero don Antonio que tenía los estudios ahí en la plaza de Cusco y era se llamaba Radio Libertad la emisora y nosotros Radio Libertad Constituyente era el espacio Libertad Constituyente ¿no? y era todos los todos los días y nos íbamos turnando excepto el propio don Antonio que estaba ahí siempre al pie de Cayón y me acuerdo el primer el primer programa cuando cuando tuvimos ahí la oportunidad de fue la primera vez que me ponía yo delante de un de un micrófono de hecho y además no te creas como ahora que estás en casa y es todo como más bueno tal aquello era allí con los cascos el operador allí de ese técnico de la radio era todo pues muy profesionalizado oye para decir otra cosa no existían estos medios de la televisión o de la radio online sino que era todo bastante bastante más clásico sí 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 eso fue una etapa interesante sí luego hay otra etapa otra área tuya otra acción acción política que es en el diario español de la República Constitucional ahí lleva ya publicado 265 270 artículos y prácticamente uno por semana ¿no? y y ahí haces una realizas una tarea encomiable ¿no? junto a otro a otro repúblico pero claro el más prolífico pues eres tú porque porque soy el más antiguo que lleva básicamente no tiene otro que es exactamente porque estuviste desde el principio y continúas y ese fue otro momento o es otra etapa en la que todavía estás sí sí y que es muy muy interesante ¿no? claro de ahí nace de hecho el propio libro mi libro nace ahí porque lo que entiende don Antonio es que convenía sistematizar esos artículos pero no solo sistematizarlos sino darles una forma de continuidad como libro que es lo que lo que precisamente yo hago y y está ahí ¿no? entonces era una columna que se llamaba poderes inseparados inicialmente así se llamaba esa columna la que me encargó él y empezó encargándome un artículo semanal y luego me encargó dos artículos semanales y luego me decía de dos artículos semanales y que grabara un espacio comentando la teoría pura de la república en cuanto al factor republicano para ir sacándolo en audios también semanalmente y luego además de eso ir un día a la semana también a Somosaguas a grabar el programa correspondiente de Radio Libertad Constituyente ¿no? así así era la cosa me acuerdo muy bien sí señor pues claro era aquello de esos programas de radio los que comentabais en algunos libros de los suyos ¿no? sí fueron muy interesantes muy interesantes yo recuerdo el de la revolución francesa que Adrián hacía era una cosa maravillosa yo no he visto cosas como esa recuerdo a Adrián con la revolución francesa a Carlos a Carlos Villascusa también comentaba a alguno a ti en fin fue una etapa muy bonita muy bonita muy interesante además supo supo encargar aquellos programas sabía a las personas que tenía que encargárselo tú genial aquella etapa y bueno pues ahí estás en Radio Libertad Constituyente aparte de aquella época pues ahora con todos los programas que llevas adelante de la lucha por el poder ¿no? por el derecho la verdad es que también el espacio de la lucha por el derecho obedece tampoco a una cuestión del fruto de la necesidad porque la verdad es que esta profesión que tengo es bastante absorbente es muy difícil los plazos procesales digamos nos esclavizan de una manera brutal y que decir de los señalamientos y bueno pues es la única manera y estos medios técnicos pues lo que te permiten es grabar un espacio corto pero con una libertad y una flexibilidad que de otra manera sería absolutamente imposible ¿no? y bueno a eso es un poco lo obedece empezó así como una cosa para ver si probamos y cómo iba y parece que están teniendo buena aceptación y ya vamos por unos cuantos Sí, sí y luego Pedro también recuerdo que tuviste llevaste a cabo con don Antonio alguna iniciativa judicial ¿no? en algún momento estoy yo algo confundido ahí No tuvimos varias iniciativas judiciales en el orden político por lo que claro ya digo en el orden digamos profesional estrictamente muchísimos bueno anda que no hemos tenido aventuras judiciales don Antonio y yo hemos corrido unas cuantas aventuras judiciales y he tenido el honor de compartir estrados con él que es una cosa pues que como como aprendizaje no tiene precio de ninguna de las maneras ese manejo de la situación del discurso de la oratoria de de cómo los jueces le miraban con verdadera admiración incluso anécdotas como tener que fíjate lo que voy a decir esto es una es una cosa que que suena raro pero es así yo le tuve que asistir en una ocasión como investigado o a él como imputado en una causa judicial porque había hecho en un pleito como era siempre tan tan apasionado en la defensa cuando él ostentaba la defensa y me acuerdo que le puso a una juez a caer de un burro en un escrito procesal y ni cortó ni perezos a la juez lo que hizo fue deducir testimonio a fiscal y ahí se le abrió un procedimiento a don Antonio en Plaza Castilla y me llama y un día de estos que quedamos dice Pedro me tienes que venir a asistir a Plaza Castilla y digo ¿cómo dices esto Antonio que voy a asistirte yo a a Plaza Castilla? que sí bueno nada porque es obligatorio y dice me podía defender a comigo pero quiero que vengas conmigo seguramente para enseñarme y allí en la en el propio juzgado cuando abre el juez o sea que esto no pasa nunca es una cosa muy rara o sea para una declaración de instrucción los jueces pues abre le abre la puerta del despacho el juez Antonio por favor pasa siéntate no te preocupes esto está prescrito está prescrito le decía yo no 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 pero aunque esté prescrito yo quiero declarar quiero declarar y bueno empezó allí a declarar y a decir que si la juez no se enteraba de nada que era una inculta porque cuando le decía que había porque una de las cosas que decía en el escrito que la juez había cometido crimen sobre crimen y dice se cree que la estoy insultando pero es tan tan inculta tiene tan poco conocimiento que no sabe que esto que es un pasaje del mercader de Venecia en el que en tal personaje le dice al otro que es crimen y entonces es una cita de un libro pero como es tan ignorante ni siquiera es capaz de detectarlo y claro el juez allí ojiplático y se quedaba así y decía no no dile al oficial que tome nota llamándole de tú al juez que tome nota que tome nota y aquí yo además cuando vamos a entrar lo primero que le dice al juez es le dice al juez de así de tú quiero que sepas que vengo a declarar por deferencia hacia ti porque no tenía ni que venir porque esto está prescrito y es cuando le dice sí sí Antonio tienes razón ya lo he visto está prescrito y tal y también le trataba de tú y bueno termina aquí el acto así un poco surrealista se queda a gusto Antonio se queda a gusto y y dice me mira así el juez también con cara de no saber por dónde se andaba en aquel momento el juez de instrucción y dice el señor letrado de la defensa quiere hacer usted alguna pregunta a su defendida y dije yo no señoría no tengo ninguna pregunta que hacer en este momento no tengo ninguna pregunta que hacer y aquí yo acabo allí auto de sobreseguimiento de archivo nos fuimos para casa y y vamos una lección magnífica o sea yo una cosa que no había visto nunca en mi vida pero bueno y así era con con Antonio era todo así era todos los días era aprender algo todos los días a mí me enseñó a escribir y no solo a escribir artículos sino a escribir también los documentos forenses los documentos procesales y me decía no 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 escribas diferente cuando escribes una demanda cuando escribes un recurso de apelación escribe igual de bien no escribas como los abogados escribe como la persona para que se las entienda frases cortas párrafos separados claridad sujeto verbo predicado y eso todo eso se lo debo a él eso me lo enseñó era increíblemente bueno en su tenía tenía mucha calidad muchísima como abogado y como como escritor como se expresaba con tu capacidad de sintetizar de ir al grano yo cuando le he llegado a la mujer con un recurso de apelación de 50 folios lo cogí a ver Pedro que hemos hecho esto tal empezaba esto no esto fuera esto fuera esto quédate con esto elimina esto sobra y al final esos 50 hojas se quedaban en 15 eran puro oro era pues eso como aquel que está en el río del oeste quitando las pepitas de oro pues eso era lo que hacía y se quedaba con lo que valía de verdad con lo que valía de verdad o sea que tuviste un buen maestro de luego que sí 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 bueno Pedro y ahí continúas tú ¿no? ahí continúas y no sólo en los medios del MCLC sino que también has salido a hacer alguna conferencia afuera en ámbitos académicos en medios de difusión por ejemplo te invitaron a hablar del pensamiento de don Antonio García Terrijano en el Instituto Juan de Mariana es una institución seria ¿no? y que lleva también la primera vez fue con él en vida para hablar también de la cuestión de la independencia judicial en la en la Universidad de Derecho de Málaga después también pues sí luego volví allí en otra ocasión también y y bueno pues también en otras facultades he estado por ahí y bueno tenía pendiente ir a Murcia también cuando fue aquello del del COVID te acuerdas que nos dejaron cortados con el tema no teníamos todo era el día siguiente es decir estábamos estábamos poniendo publicidad por Murcia en el entorno de la facultad de Derecho en el en el campus de la Merced en los bares de estudiantes en los bares de copas de estudiantes en fin en las plazas públicas en las calles adyacentes y repartiendo dípticos y tal todo estaba el salón reservado el salón de grado de la facultad de Derecho el amigo José Juan Martínez Navarro que es abogado compañero tuyo pues fue como está profesor asociado en la facultad pues pidió el salón de grado todo todo aprobado y todo organizado y se habían apuntado a veintitantos repúblicos de por esta zona para luego ir a cenar contigo y todo y esta misma noche recibió José Juan una notificación del secretario general de la universidad advirtiendo de que quedaban cerrados todos los locales universitarios y todas las dependencias por el tema COVID fue un zarpazo que no pudimos realizarlo y estamos detrás de hacerlo pero tengo que poner de acuerdo a José Juan con Álvaro Bañón y contigo tú quizás sea el que menos problema tiene casualmente estando más lejos que ellos dos pero ellos dos no logran no logran reactivar el tema pero en fin estamos deseando yo también hacerlo porque además José Juan decía que se iba a llenar el salón porque habían hecho una convocatoria vis a vis habían hecho una convocatoria a través del correo corporativo de la facultad del campus de letras y que iba a haber muchas asistencias pero se ha quedado ahí en el aire yo estoy muy enfadado porque yo desde Totana puedo hacer poco y yo no tengo influencia en ningún ámbito de la universidad todos se andarán y seguro que sí además será un placer ya por deseado todavía nos va a gustar más a ver si lo conseguimos el contenido de tu libro lo voy a lo voy a expresar que es porque es muy muy completo y muy complejo ¿no? y bueno lo suelto y a ver qué comentario haces tú ese el sumario yo voy a leer el sumario la justicia y el estado de poderes inseparados el consejo general del poder judicial cuatro palabras cuatro mentiras el tribunal constitucional filtro de voluntades políticas fiscalía inseparada inexistente política judicial ministerio de injusticia y en el epílogo tendríamos un capítulo dedicado a las anomalías y soluciones bases para la independencia judicial eso es obedece esa sistemática que te digo que don Antonio pues me ahorro para para el libro y bueno lo que se intenta en el libro es pues tocar las las piezas fundamentales que impiden que haya una independencia judicial en España y no solo eso sino dar soluciones igualmente y bueno pues yo creo que como te digo es un libro que ya solo por el prólogo merece la pena creo que es el prólogo de Dalmacio que es una auténtica pasada y bueno yo creo que además es un libro de bastante actualidad ahora por lo que tenemos encima con esto de la ley de amnistía que va a salir y y el papel que va a jugar instituciones tan importantes de las que yo ahí hablo como es el propio tribunal constitucional como es el consejo general del poder judicial y como es la propia como la propia fiscalía por eso creo que además el libro como tiene ese subtítulo que es desde desde la constitución española hasta Ruiz Gallardo me paro en Ruiz Gallardo no porque estuviera escrito el libro en ese momento cuando estaba Ruiz Gallardo como presidente como ministro de justicia sino porque es que a partir de ahí ocurren cosas que darían lugar para un libro solo como es principalmente el caso Nos todo el tema de Urdangarín yo lo llamo el caso Borbón efectivamente de las implicaciones de la familia real y la corrupción de la monarquía que aflora que estaba siempre pero que aflora a partir de ese momento entonces si empiezo a hablar de aquello pues tengo que el otro libro se habría quedado como en un pequeño capítulo en relación con todo lo que había habría que escribir de ese tema y luego otro gran tema como era el tema de la sedición catalana que también daría lugar pues también a otro libro por sí solo de hecho como últimamente estamos en plan monotemático con esto de la amnistía porque lo ocupa todo realmente es algo tan grave lo que está pasando ahora en España tan grave este proceso de degradación de la conciencia nacional que estamos padeciendo y del ultraje al propio concepto de nación en los últimos artículos que estoy escribiendo y programas que estoy haciendo en la lucha del derecho ya me los estoy apartando siguiendo la misma sistemática del propio libro que acabas de decir pues sacar otro libro cuyos últimos capítulos todavía no están escritos porque depende de lo que pase a partir de estos momentos cuyo título pues lo tengo más o menos proyectado que sería algo así como crónicas de la amnistía sí, crónicas de la amnistía de la conciencia nacional de la república española o algo así diría conciencia republicana de España sería así algo así por ahí tengo yo un poco el título que pergeñar muy bien Pedro pues se me ocurre improvisar una pregunta que esto no lo había pero escuchándote en esta última respuesta se me ocurre improvisar la siguiente pregunta el tema porque a propósito de la corrupción de los borbones y tal Felipe VI dijo que renunciaba a la herencia eso no es posible ¿verdad? no, no, no hombre, sí a ver a la herencia se puede renunciar pero a ver cuando se haya muerto el hombre pero es que todavía no se ha muerto no se puede renunciar a la herencia en vida esto no se puede renunciar a la herencia en vida Pedro es que se ha se ha abortado esto sí pues yo te veo perfectamente ya, ya pues en el momento más importante cuando te pregunto por Felipe VI esto se corta uy, eso es el cesí esto no me gusta ni un peor eso es el cesí ha, 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 ha ha, ha, ha no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta